Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En Michoacán, los pueblos indígenas mantienen como pocos sus tradiciones y costumbres y por ello reciben apoyo en proyectos productivos, declaró Nubia Mayorga Delgado, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y esta entrega de estos proyectos productivos es parte de que tengan un ingreso nuestras familias indígenas. Jerónimo Trinidad. En el marco de la ceremonia indígena de Día de Muertos del Estado de Hidalgo, Xantolo, Salvador Jara, gobernador de Michoacán, mencionó que este año el gobierno federal destinó 400 millones de pesos para pueblos indígenas de la entidad. En el 2012, para pueblos indígenas era de 17 millones de pesos. Este año ha sido de 400 millones de pesos. Es decir, en dos años se ha incrementado de 17 a 400. Estamos hablando, que ustedes vean, es 10, 20, 25 veces más. Por su parte, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, dedicó palabras de aliento a los pueblos indígenas de México. Toda verdadera cultura se apoya en la raza y se apoya en la sangre. La sangre india de México guarda un antiguo secreto de raza y antes de que la raza se pierda, pienso que hay que reclamarle la fuerza de ese antiguo secreto. La ceremonia indígena de Día de Muertos de la Huasteca y de Alguense contará con exposiciones fotográficas, ciclos de cine y muestras gastronómicas en el Centro Cultural Clavijero de Morelia. Para Coasar TV, Héctor Moreno.